Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. El Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba ha realizado una nueva estimación de superficie para los cultivos estivales dentro de la provincia de Córdoba. Según estos cálculos, la mayoría de los cultivos van a aumentar su superficie con respecto al año anterior. Mientras que el maíz presentara una disminución de un 27% respecto a la campaña anterior. En cuanto al avance de siembra, ya se lleva sembrado más de un 40% de la superficie destinada a soja y asorgo, un 37% de la destinada a maíz y más de un 80% de la que correspondería a girasol y amani. En cuanto a la lluvia que se dieron durante el mes de noviembre, según nuestra red de estaciones meteorológicas, la mayoría de los departamentos relevados por la Bolsa de Cereales de Córdoba presentaron una variación positiva con respecto al promedio histórico. Las localidades que mayores acumulados tuvieron se encuentran ubicadas dentro del Departamento San Justo. Esto viene excelente para la recarga de los suelos en vistas a la siembra que ya se está llevando a cabo. En cuanto a lo que nos espera del pronóstico del tiempo, hacia finales de la semana se prevé que se vuelvan a dar precipitaciones, las cuales afectarían algunas zonas de La Pampa, Córdoba y Santiago del Estero. En cuanto a las temperaturas medias, estas estarán entre los 18 grados centígrados en el sur de La Pampa hasta los 23 grados en el norte de Santiago del Estero. De la Bolsa de Cereales de Córdoba www.bccba.org.ar Muchas gracias, hasta la próxima.